Música Música Te aparto de mi ser, déjalo en mi interior, traen tristeza y dolor Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas en mi marco yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Te puedo hacer, para olvidarte Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas en mi marco yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Te puedo hacer, para olvidarte Música Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas en mi marco yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Te puedo hacer, para olvidarte Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas en mi marco yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Te puedo hacer, para olvidarte Ya irás Música ¡Gracias!